Hola, ¿qué tal? Nuevamente sean muy bienvenidos a nuestro curso de Metodología de la Investigación. El día de hoy vamos a abocarnos a la secuencia 3.2 que trata de la revisión de la literatura. Es un tema apasionante porque nos vamos a echar un clavado a todo lo que se ha escrito sobre nuestro tema. Vamos a conocer y a empaparnos sobre aquello que los grandes autores han desarrollado sobre este tema en particular. Les recordamos que todo este curso está inmerso en el libro Metodología de la Investigación y Proyectos, editado por Santillana, del cual somos autores el maestro Luis Medina Hual y una servidora. El libro lo pueden encontrar en la página de Santillana y en las librerías de prestigio. Muy bien, bueno, ¿por qué tenemos aquí a un músico? Porque vamos a pensar que la revisión de la literatura es semejante a un gran concierto. En ese concierto tenemos muchos instrumentos, pero cada instrumento entra en acción cuando le corresponde, va siguiendo una partitura y el concierto fluye con suavidad, con armonía, con belleza. Esa es la forma en que tenemos que hacer la revisión de la literatura. Van a entrar muchos instrumentos, entendiendo que cada instrumento es la aportación de un autor diferente, pero nosotros, como si fuéramos el compositor de esta obra y el director del concierto, tenemos que asegurarnos de que todo fluya de una manera armónica, que no haya notas discordantes, que no haya golpeteos, que no haya espacios, que todo se vea de una manera perfectamente hilvanada, ordenada, clara, interesante, atractiva para nuestros lectores. Eso es lo que vamos a hacer en la revisión de la literatura y, pues, como ya te imaginarás, es un gran, gran reto. Bueno, ¿para qué sirve la revisión de la literatura en primer lugar? Habíamos dicho que el conocimiento tiene una frontera y el investigador tiene que colocarse en esa frontera para que pueda realmente hacer investigación. Solamente si está en esa frontera vamos a poder garantizar que está avanzando o empujando el conocimiento para crear más conocimiento. Entonces, tenemos que localizar esa frontera a través de qué? Pues de leer todo lo que otros autores importantes han escrito sobre el tema para ubicarnos exactamente en el límite, en lo que hace la diferencia de lo que ya se sabe y lo que no se sabe. Ahí es donde tenemos que colocarnos gracias a la revisión de la literatura. Bueno, para ello vamos a ubicar perfectamente cuáles son las características de la revisión de la literatura y para qué sirve en particular. La revisión de la literatura es un trabajo bastante serio, bastante grande, porque nos va a implicar el cuidado de recopilar toda la información sobre un tema, de leer muchos artículos, de extraer la información de esos artículos y organizarla, de reescribirla de una manera lógica, atractiva, interesante, coherente. Entonces, vale la pena saber para qué vamos a hacer este importante trabajo de la revisión de la literatura. Bueno, en primera instancia, para determinar cuál es la información que ya existe sobre un tema. Yo no debo de lanzarme a una investigación hasta estar seguro de que estoy en la frontera del conocimiento. Lo primero que tengo que hacer es reunir toda la información importante que existe sobre ese tema en particular. ¿Qué voy a hacer con esa información? Identificar huecos. Donde hay espacios de discusión, donde los autores se dan hasta con la cubeta. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Eso significa que ahí hay un hueco de conocimiento, que no se ha establecido con certidumbre y que yo realmente puedo aportar algo. Esa es la parte bonita. ¿Qué más voy a hacer? Identificar a los autores principales. ¿Quiénes son los autores que llevan el liderazgo en este tema y que van aportando las ideas principales? Eso me va a permitir que yo sepa, bueno, a quiénes debo de consultar, de qué autores debo estar pendiente, a quiénes debo de mencionar en mis referencias. También tengo que identificar, por supuesto, cuáles han sido sus aportaciones más relevantes. ¿Qué dijo este autor? ¿Qué dijo fulanito? ¿Qué dijo sutanito? ¿Qué aportó cada quien? Estas aportaciones también se suelen llamar hitos del conocimiento, hitos con H. Estos hitos son como los grandes cambios, no sé, piensen ustedes, por ejemplo, en el caso de la computadora, que primero se hizo una computadora mecánica, se hizo una computadora con relevadores, después con bulbos, después con transistores, después se llegó al microprocesador. Bueno, esos son los hitos de la computación. En cada ámbito de conocimiento siempre hay grandes hitos o cambios que son las aportaciones de los autores más importantes y que yo debo identificar muy bien en la revisión de la literatura. ¿Qué más voy a identificar? Metodologías. ¿Cómo abordó cada autor su artículo de investigación? Eso me va a iluminar para que yo pueda después formular mi metodología con base en lo que otros autores han diseñado y han utilizado para sus propias investigaciones. ¿Qué más? ¿Cuáles son las teorías principales? ¿Cuáles van a ser mis apoyos teóricos? Ya sea para que yo me fundamenten ellos o a lo mejor para que yo los eche por tierra. Pero finalmente, ¿cuáles son las teorías que sustentan ese ámbito del conocimiento donde yo quiero aportar y construir? ¿Qué más? Dar contexto a mi investigación. Yo voy a enmarcarme. La investigación es muy bonito porque es como una especie de diálogo universal con autores de todo el mundo que van contribuyendo a un tema. Entonces, yo voy a hacer mi investigación pero no la hago aislado. Mi investigación tiene como marco las investigaciones de otras personas que van a formar el contexto de lo que yo estoy aportando. Y finalmente, yo voy a identificar también qué relaciones hay entre las diferentes teorías. Esta contradice a esta, esta apoya a esta, estas dos son armónicas, estas dos son contradictorias, en fin. Todo eso lo voy a hacer en mi revisión de la literatura. Muy bien. ¿Para qué sirve también la revisión de la literatura? Bueno, pues para ciertas cosas muy fundamentales. Primero, enterarte a fondo de tu tema. Tú no puedes decir que estás haciendo investigación sobre algo que no conoces muy bien. Entonces, tienes que enterarte a fondo. Realmente, como si fuera un tema que debe serlo, que te apasione, ¿no? Que realmente te claves en esto y lo conozcas muy, muy bien. También va a servir para que desarrolles tus propias ideas. Las ideas no surgen de la nada. Uno no se imagina soluciones a los problemas así nada más. Hay que alimentarse de ideas. Y esas ideas son las que han escrito otros autores. Y por último, una función muchas veces también de la revisión de la literatura es demostrar tu conocimiento. Si te está revisando un profesor, si te está revisando un sinodal, un director de tesis, o simplemente si te está revisando otro autor, a través de la literatura tú vas a demostrar que conoces el tema a la perfección. Entonces, realmente es un elemento muy importante en la investigación. Bueno, ¿a qué le llamamos en sí la literatura? Al conjunto de todos los escritos académicos, es decir, lo que se ha escrito de conocimiento teórico, de conocimiento serio, profesional, científico, cuidadoso, sobre un tema en particular. Son todos los artículos de investigación que son relevantes, importantes, sobre el aspecto que nos interesa estudiar. Yo a veces escucho alumnos que me dicen, es que mi tema es tan original que no hay artículos de investigación sobre eso. Eso generalmente es falso. Si tu tema es interesante, es importante, aporta algo a la humanidad, ten la seguridad de que ya hay otras personas que también lo están trabajando. Si no encuentras de verdad nada, una de dos. O no sabes buscar, o estás inventando un tema que no tiene sentido y que no tiene una utilidad para la humanidad. Entonces, aguas, ¿no? Si te encuentras con que no hay literatura sobre el tema, probablemente estás cometiendo algún tipo de error. Sería muy raro que no lo hubiera. Muy bien, bueno. Cuando nosotros nos echemos el clavado en la literatura, lo que vamos a encontrar es un conjunto de artículos de investigación que vamos a ir detectando que son los principales. ¿Cómo los vamos a detectar? Bueno, porque los otros artículos hacen muchas referencias a estos artículos principales. Y vamos a encontrar que el nombre del autor es muy citado por aquí, muy citado por allá. Y esos son los que yo estoy marcando con unos cuadros verdes. Serían los trabajos principales que yo voy a encontrar. Y voy a encontrar otros trabajos menores que citan a los principales y que en algunas ocasiones también tienen alguna aportación, pero menos relevante que estos trabajos principales. Entonces, parte de mi revisión de la literatura es, primero, ubicar estos trabajos. Segundo, diferenciar. ¿Quiénes son los trabajos y los autores principales? ¿Quiénes son los trabajos y los autores secundarios? Esa es como mi primera misión. Voy a buscar todo lo que hay escrito sobre un tema y voy a clasificar quiénes son los principales y quiénes son los secundarios. Pero bueno, además de eso, yo voy a establecer qué relaciones existen entre unos y otros. Es decir, quién cita a quién, cómo están las relaciones, quién contradice a quién, etc. Mi trabajo de revisión de la literatura no es simplemente recolectar. Yo tengo que ver qué relación existe entre un trabajo y otro trabajo. Y empiezo a darles así como una forma, como una visión, más interesante y más atractiva que una pedacería de documentos. Yo tengo que organizarlos de una manera lógica y coherente. ¿Qué es lo que voy a hacer en la revisión de la literatura? Contar una historia. Todo eso que yo leí lo voy a argumentar y lo voy a ilvanar en una historia. Pero tiene que ser una historia muy bien contada. Es decir, yo no voy a tomar y voy a expresar este dijo esto, este dijo esto, este dijo esto, así como una pedacería. Sino que voy a tener que hacer realmente una revisión de la literatura que se convierta, como en el concierto, en un texto fluido, armónico, fácil de leer, atractivo, interesante. Sí van a ser mis insumos todos esos artículos. Sí los voy a utilizar. Sí los voy a citar. Pero tengo que hacerlo de una manera agradable, de una manera interesante. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues voy a mezclar esos artículos y lo que ya descubrí acerca de ellos con mis ideas. Tengo que unir las dos cosas y mis ideas tienen que ir juzgando, analizando, apropiándose de esos artículos y generando otras ideas que hagan que estos artículos tomen forma, se conviertan en una historia y que además yo les esté agregando mis aportaciones sustanciales e interesantes. Si logro hacer todo esto, voy a hacer una revisión de la literatura que tenga lo que se llama un hilo conductor. ¿Qué es este hilo conductor? Algo que me va permitiendo que se lea con fluidez, no que vaya uno como tropezando y dando saltos en la lectura, sino que se vaya leyendo como una sola pieza, como un solo discurso, armónico y bien contado. Porque si yo nada más que muchas veces sé lo que nos pasa cuando somos primerizos en hacer revisiones de literatura, muchas veces lo que hacemos es que ponemos fulanito dijo esto, sutanito dijo esto otro, merenganito dijo esto. Y entonces va quedando como un conjunto de cosas que yo digo que es un verdadero Frankenstein. Porque es como ir ilvanando pedazos uno con otro y a lo mejor, bueno, sí tiene un contenido interesante, pero no está bien hecho, no está bien escrito. Yo tengo que lograr esa meta de que sea como un buen concierto donde no se note aquí se pegó esto, aquí se recortó esto, sino que se lea todo de una manera continua y armónica. ¿Cómo vamos a hacer nuestra revisión? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, ya hemos dicho, nuestro primer paso es buscar los artículos relevantes, leerlos y tomar notas. No se nos olvide que para tomar estas notas yo tengo como herramienta fundamental Mendeley y puedo ir haciendo en cada una de las fichitas de mis referencias, ahí puedo ir haciendo mis anotaciones para después recuperarlas en mi documento de Word, como ya vimos en la sección de estrategias de búsqueda y administradores de referencias. Conforme yo voy leyendo, voy a ir desarrollando ideas. Esas ideas también tengo que anotarlas, de hecho puedo anotarlas. Conforme leo una referencia, si ahí se me ocurrió la idea, ahí mismo puedo hacer mis anotaciones, no hay ningún problema, yo voy a poder recuperar todo después. Ahora, hay una regla que yo digo, leyendo y escribiendo, leyendo y escribiendo. No te esperes a leer todo para escribir, porque entonces te va a pasar que cuando empiezas a escribir ya se te olvidó lo primero que habías leído y solo te acuerdas de lo último. Entonces es muy importante leer, escribir, leer, escribir. Conforme vas escribiendo vas a ir organizando tus ideas y todo va a ir funcionando mejor. Conforme vas escribiendo tienes que ir colocando de una vez esta idea la tomé de fulanito, entonces pongo mi cita, esta la tomé de sutanito, pongo mis citas, voy generando citas y referencias. Como el software es muy noble y me lo permite, realmente yo puedo ir haciendo todo esto sobre la marcha y luego haciendo modificaciones cuando sea necesario. Pero es muy importante irlo haciendo en tiempo real para que no se te pierdan las ideas, para que no se te olvide lo que se te ve ocurrido. Y luego, ¿qué hacemos? Volvemos a buscar artículos, nos damos cuenta que nos falta información sobre un tema, nos damos cuenta que hay que enriquecer, entonces volvemos a buscar artículos, volvemos a leer, volvemos a desarrollar ideas, volvemos a escribir, volvemos a citar y así sucesivamente hasta que en algún momento digamos, bueno, esto ya está razonable, ya es bastante abundancia de información, ya está muy claro, hasta ahí. ¿No? Ese sería nuestro proceso para hacer la revisión de la literatura. ¿Cómo vamos a presentar la revisión de la literatura? Bueno, hay tres grandes formas de presentar la revisión de la literatura. La primera es en orden cronológico, probablemente sea la más sencilla. Este autor dijo esto, después, este autor dijo esto, otro, después, o sea, tal como los autores fueron creando sus teorías, yo las voy enumerando. Esa es tal vez la forma más fácil. Otra forma que puede ser un poquito más interesante es por enfoques. Este grupo de autores tiene este enfoque, este otro está en otra tesitura, tiene otras ideas, este otro grupo argumenta tal cosa, contestan esto, entonces yo puedo ir dando el panorama, la revisión de la literatura por enfoques. Y por último, yo puedo hacer la revisión de la literatura de acuerdo con el acercamiento a mi propia postura. Primero los que están más lejos, después los que están más cerca y así sucesivamente hasta terminar con los que están más cercanos a mi propia postura. Todas estas formas de aproximarse a la revisión de la literatura son válidas, tú puedes elegir la que más te satisfaga, la que se te haga más sencilla o la que consideres sobre todo que expresa mejor lo que tú quieres decir. Muy bien, pues vámonos entonces a un siguiente tema, yo me despido de ustedes por el momento, hasta luego y muchas gracias.